La base material para un proceso lean en cualquier desarrollo de software es, por un lado, la disciplina del diseño. Y por otro lado, el devops. Por esto es medio raro que estamos hablando sobre el proceso en el track, en la pista de devops. Quiero saber bien qué es lean, porque hubo ya bastantes charlas, como el excelente trabajo ayer del compañero. Quiero compartir unos conceptos que nos pueden salvar del fracaso. Todos los éxitos vienen de haber fracasado. Fracasé tantos tiempos, tantas veces fracasé que soy experto en el proceso. Así que vamos a ver, vamos a hacer esto. Lo primero que quiero hacer es, necesitamos un feeling de qué es el proceso lean. Pero primero unos conceptos. Yo soy Victor Kane. En Drupal están todos mis datos. Este es Barcelona 2007, que participé en Barcelona 2007. Fue mi primer Drupal con. Y trabajo con la construcción de sitios y también como mentor para formar equipos internos de empresas para que puedan producir su producto. Vamos a ver lo más rápido que podemos, porque la verdad que hay mucho material acá. Va a ser medio escueto. Voy a publicar los slides y un video que tengo también. Tratamos de cubrir cualquier pregunta. Si necesitan interrumpir porque queda muy borroso algún concepto, interrumpenme. Si no, esperamos hasta el final para las preguntas. Vamos a hablar sobre Kanban, que es una palabra que se usa mucho, pero hay que entender algunas características que tiene. Es una manera que puede ser usado por el Scrum, pero también tiene unas características aparte. Vamos a hablar sobre visión y la incepción del proyecto. El punto de partida de los proyectos, los comienzos de la primera reunión de inicio del proyecto, el kickoff. El flujo de trabajo y todo en código. Y bueno, después hay como el provisionamiento no ya del equipo individualmente, sino del servidor de testeo y de producción. La automatización del despliegue, como se habló en el otro taller. Y la cuestión de validación de los usuarios, que tiene bastante importancia. Esto fue, son conceptos. Esto es el enemigo de todo éxito de proyecto. A menos a algunos, yo supongo que si soy ingeniero y voy a hacer una puente, no voy a ver cómo hacemos el puente. Yo supongo que se tomaría, tal vez cascada funcione, pero para software no funciona. Lo que hace la cascada como metodología, y es por defecto el método que todo el mundo utiliza, a veces inconscientemente, cuando cree que está haciendo algo mucho más ágil, están haciendo waterfall. Y vamos a ver exactamente por qué. Eso es lo que yo quiero compartir. Divide las disciplinas en varios. En análisis, diseño, implementación, testeo. Y hay otras disciplinas también. Antes está la captura de requerimientos. ¿Qué se hace? Primero se capturan los requerimientos. Después analizan los requerimientos. Se hace el diseño del software, la arquitectura. Se implementa. Y luego se testea. Y luego se entrega. Y luego se lanza. Es enemigo esto. Vamos a ver por qué. El ágil trata de mejorar. ¿Cuál es el problema acá? La Fuerza Aérea Norteamericana hizo un estudio en los años 80 de por qué fracasaba. No menos, más o menos 70% de sus proyectos de software fracasaban. ¿Por qué? Descubrieron que el uso del método waterfall, porque si vos haces el análisis y diseño, en cualquier proyecto hay un mínimo de 40% de cambio. Entonces el waterfall no toma en cuenta los cambios. Y no es flexible. Número uno. Y dos, hay un abismo entre las entrevistas con la captura de requerimientos. En el testeo, el cliente dice, eso no es lo que yo pedí. Yo no pedí eso. ¿Qué es esto? Porque no hay posibilidad de retroalimentación durante todo el proceso, que puede ser seis meses, que puede ser un año. Este punto también fue cubierto en otras charlas. El problema es que cada disciplina es un lugar aislado y no hay comunicación entre las distintas disciplinas. Por ejemplo, si se encaja, el diseño gráfico muchas veces se hace acá. Se hace captura de requerimientos y el diseñador o la diseñadora gráfica hace el diseño. Y como resultado, toma un montón de decisiones de usabilidad que no le competen. Y toma un montón de decisiones de arquitectura también. Hemos visto ya en otras charlas sobre DevOps el daño que hace. Por ejemplo, ayer Larry Garfield dio una excelente charla que mostró cómo se puede integrar que implícitamente es Lean. Porque era cómo sí le compete al diseñador participar con todo. Y todo el mundo tiene que participar Garfield mostró si se observa la forma estructural que tiene Drupal y si se hace el sistema en vez de hacer la página se producen resultados mucho mejor. Si se trata de implementar una página diseñada, vamos al fracaso. Porque son tres o cuatro dimensiones proyectadas en dos dimensiones. Después surgió el informe de la fuerza aérea la idea de hacer una metodología incremental y iterativa. La misma cascadita cuatro o cinco cascaditas. Las cascaditas nos salvan. Por lo menos más retroalimentación porque puede haber testeo en cada entrega. Y no voy a definir Agile ahora porque se consulta la literatura. El Agile tiene principios muy importantes. Pero ahora queremos simplemente entenderlo y cómo se modifica para el desarrollo web. Porque el Agile es la nueva cascada. Agile es un nuevo waterfall. Es waterfall. Porque tiene una serie de problemas que vamos a ver. Porque dentro de la cascadita se sigue haciendo handoff. Es decir, el enemigo del proceso es no trabajar en conjunto. Si se trabaja en conjunto y todo el mundo tiene una conciencia de qué estamos haciendo entonces no va bien. Para entender de qué estoy hablando vamos a leer juntos un extracto del libro de Jeff Gotthelf que nos da un sabor de cómo es el asunto. De qué estamos hablando. Es el martes y Rick, Mark, Olga y Arte se paran en frente de un pizarrón blanco mirando a un dibujo de un widget que han dibujado. Arte tiene el marcador en su mano pero no está dibujando. Rick, no me cabe dónde vas con esto. ¿Puedes explicar el problema? Rick toma el marcador limpia una sección del pizarrón explica el reglamento porque es una aplicación de la bolsa hay un reglamento que tiene que estar. Rick lo explica y explica el reglamento otra vez y el equipo juntos o sea los desarrolladores hasta de DevOps de operaciones los diseñadores el cliente todos están presentes acá. El dueño del producto que es alguien del cliente todos están acá mirando esto juntos. Entonces tenemos el que conoce el dominio que es la bolsa si no está esa persona va a hacerle cualquier cosa y después se tira el trabajo y después se viene y se explica de vuelta pero no se explica porque no está la persona. Tratamos de gozar de este clima. Rick toma el marcador limpia una sección del pizarrón y explica el reglamento otra vez. El equipo diseña una aplicación para el mercado de la bolsa y la aplicación tiene que obedecer un conjunto estricto de reglamentos. Rick, el analista de negocios es responsable para asegurarse que el diseño y los diseños del equipo soportan los reglamentos. Después de un momento todo el mundo está sentando con la cabeza y empieza a entenderse. Y Arti toma el marcador otra vez. Ella sugiere un cambio en el diseño que está sobre el pizarrón y el equipo asienta y está de acuerdo. Todo el mundo saca su iPhone y toma la foto y se ponen de acuerdo como se van a ver el día siguiente. Tiene toda la confianza del mundo de que lo que han acordado va a estar listo para el testeo con el usuario el jueves. en dos días. En dos días. Se va dos pasos atrás pero tres adelante. Como Sebastián explicó en su charla cuando se usa estos métodos parece lento pero se gana mucho tiempo. Arti, la diseñadora vuelve a su mesa y empieza a detallar el diseño que han diseñado sobre el pizarrón. Mark, el desarrollador de Frontend, empieza a construir la página. ¿En base de qué? ¿Por qué no fui a la reunión? Porque el proceso Lean lo que dice es que hay que hacer un estilo viviente de diseño. Cuando se diseña no es que alguien va a diseñar alguien va a explicar todo y después la otra persona va y toma una semana para hacer una después el diseño y después lo trae de vuelta. Sino que los diseños como Larry Garfield explicó ayer se hacen en componentes. Como azulejos. Eso permite que Mark, el desarrollador Frontend, empieza a construir porque él utiliza los componentes hechos de antemano desde la guía de estilos viviente, que el equipo ha puesto en lugar. Él no necesita esperar para Arty, no necesita recibir la entrega de Arty antes de empezar a trabajar. Rick abre el wiki del proyecto y empieza a documentar las decisiones del equipo y va a repasar estas decisiones con el dueño con el dueño del producto más tarde en el día. Y Olga, la testeadora, empieza a escribir los testeos de aceptación. ¿Qué está pasando acá? Todos trabajando en paralelo. Saboreamos eso. Eso es todo. Como vemos, tiene una base material. No sale del aire. Como nada sale del aire. Tiene dos patas. Tiene la pata de Lean UX, que es el ágil aplicado al diseño y a la usabilidad y tiene el DevOps que sin un DevOps sin operaciones y provisionamiento ágil de todo el mundo dónde está el estilo viviente. ¿En qué máquina está? ¿Qué versión era? No. Tiene que haber un proceso de DevOps fluido con gente que sabe lo que está pasando acá. Y la otra pata, el diseño. ¿Se dan cuenta cómo es esto? Hay mucho que tenemos que cubrir. Me voy a sentar acá. Y tratamos de seguir un poquito. Acá tenemos una sugerencia de 2007 de mejorar el ágil para que no sea la nueva cascada. Lo que hace es así. Lamentablemente sigue con la idea de entrega. Yo hago un trabajo, te lo paso a vos. Haces el trabajo, lo pasas a ella. Esto es ridículo. Es un derroche total. Entonces, tomando en cuenta que el ágil es una cascadita, lo que propone Desiree Sai en 2007, propone que se comienza con una reunión entre todos. No hace falta contratar diseñadores hasta más tarde. O contratamos a los diseñadores y después por una semana nada más. Que hagan el diseño y listo. Eso se acaba. Tiene que estar parte del equipo. Y también DevOps, obviamente. Tiene que saber qué necesitan ayudar a toda la gente. Acá se planifica y se busca todo el trabajo. Eso vamos a ver. Después, mientras desarrollo hace cosas de alto riesgo y de muy backend que no tienen nada que ver con lo que se ve. Se hace el diseño para el ciclo 2. Cuando se implementa eso, mientras los diseñadores están haciendo el trabajo del ciclo 3 y ellos implementan y así sucesivamente. el track de diseño y base es mejor porque hay menos derecho. Pero no es una solución final porque la gente igual está haciendo handle. No está trabajando en paralelo. Ellos están en una cosa y viene la persona de diseño y los interrumpe. Hay mucho cambio. No se hacen varias tareas a la vez. No se hacen 2 o 3 o 4 tareas a la vez. Aún mejor es esto. Un proceso de diseño y desarrollo. Entonces, como vamos a ver después si hay tiempo, se hace una reunión como el ciclo 0 con todos presentes para ver la visión del proyecto, hacer brainstorming, dibujar algunos, esposar cómo va a ser el proyecto que necesitamos en la página principal, que necesitamos aquí y allá. Y después, en base de esto, vamos a ver en detalle cuáles son los artefactos que realmente hace falta para esto. Básicamente, vamos a ver. esto, en esta reunión de conjunto que puede durar unas horas o una semana. Porque es posible que para llegar a fondo de validar el problema, porque vamos a hablar del problema mercado y producto, que es parte del lean. Porque el lean trae todo el dolor de los 90% de los startups los emprendimientos que fracasan. Todo esto es un startup como si fuese, no es un proyecto, es un startup. Tiene que ganarse la vida. Entonces, los métodos que son, cuál es el problema que queremos solucionar. El problema está que la gente necesita tal cosa. ¿Cómo sabes? Salir e investigar a veces es cierto. Eso puede llevar tiempo. Una vez que se tiene una hipótesis y una visión de qué producto mínimo es necesario para probar esa hipótesis. Entonces, se puede hacer la planificación. Y ahí se baja todo a una serie de user stories. Este theme son tres corridas o sprints si usas Scrum. Y la idea es que esto es un feature. ponerle la página principal. O ponerle una página de aterrizaje o landing page para convertir que la gente deje su email. Ese es un theme. Se va a hacer una parte mínima después va a hacer otro y otro. Lo genial acá es que por lo menos dos veces tiene que ver validación del usuario. Esto acá no hay nada de handoff. En estas dos reuniones está trabajando todo el mundo. Después, como vimos en la lectura que hicimos, todo el mundo trabaja en paralelo. Se colaboran, se necesitan, trabajan juntos. Y se van trabajando para las validaciones. Y al final de cada sprint tendría una versión alfa, beta, algo del MVP, que es el producto mínimo viable que no es el producto mínimo viable del final del proyecto. Es el producto mínimo que necesitamos para testear la hipótesis que hicimos al principio. Vamos a ver de qué se trata esto. Esto es una lista de los derroches por qué hay que usar Lean. Si no usas un método como este, se ha comprobado un montón de trabajo dejado en los hilos. Si yo estoy trabajando sobre tres cosas, se entrega algo, no puedo concentrar en ninguno bien. Siempre se queda un montón de trabajo pudriéndose. ¿Por qué? Porque yo hice tres cosas. Se entregó eso, hay unos bugs ahí. Una semana después ya se cambió todo. El trabajo que hice la semana pasada. Cambió. Cambió por un cambio de requerimiento. Cambió porque sí. Un crecimiento en los features sin validación o sin análisis de su impacto va a pasar. Los compartimentos aislados, por ejemplo, si es que se implementa mucho y después se entrega, o sea, si dos, en el equipo hay cuatro desarrolladores y hay dos, entonces dos tarjetas, dos user stories que se van a hacer en paralelo, los dos van a inventar lo mismo. Uno usa un módulo en Drupal para una cosa y otro usa un módulo que hace lo mismo. ¿Por qué no? Si no están hablando. Los handouts, o sea, las entregas crónicamente rompen el flujo de trabajo, muchos demoras por todo esto y también por la mezquinidad de la planificación que no hace un equipo con todos los skill sets, todos los conocimientos necesarios. Si no está, por ejemplo, el que sabe del dominio y se hace mucho trabajo sin su presencia, sin informalmente, mira esto, qué opinas. Si tenemos un equipo incompleto, vamos a tener problemas, demora. Después, task switching. Esto es terrible, esto es un enemigo, porque la gente si está trabajando sobre más de una cosa a la vez, tiene que ver un flujo constante de trabajo en paralelo. Y no, dejo esto y hago otra cosa. Porque eso crea un ámbito de sobrecarga, conduce a errores, es un ambiente no creativo, es un ambiente que no llega a ningún lado. Después, muchos defectos por lo mismo y por falta de compartir conocimiento. Tiene que haber una onda, como vimos en la lectura, de compartir, y no de jerarquías, divas, rock stars, sino un equipo. Que le encanta compartir lo que ve. Por eso, no se va a usar dos módulos que hacen lo mismo. Claro. Mi pregunta es, ¿y qué haces en, o sea, cómo solucionas los dependencies de un proceso al otro? Digamos, si no puedes hacer el diseño, no puedes hacer la programación, si el diseño no está hecho el UX. O, por ejemplo, un módulo de e-commerce, necesita estar primero elaborado el workflow del usuario. ¿Cómo evitas que se queden varados o se queden silos para que no ocurra eso? El secreto es la reunión inicial de cada corrida y dos veces por semana, o una vez por semana por lo menos, la validación del usuario. Es decir, cada user story se planificó entre todos. No era un gurú, se mete en la oficina de la esquina y planifica. Después dice, bueno, vos haces esto, vos haces esto, sino que todo el mundo planificó todo, y todo el mundo y solamente se hizo la cantidad de trabajo justo a tiempo, just in time, para lo que hace falta hacer. La otra respuesta es que hay alguien que mira, como vamos a ver en un momento, una arquitectura candidata que también se habla entre todos. Justamente se evita ese problema que vos decís porque el grupo tiene una conciencia social común, colectiva, que permite que entiende. Todo el mundo entiende qué está pasando. No sé si eso contesta, pero vamos con más detalle y por ahí se aclara. La incepción del proyecto y la visión quiere decir que tiene que haber algún punto de inicio. donde empieza un proyecto. Estas entradas que hay al principio que podría haber sido una llamada telefónica con el cliente o podría haber sido todo un proceso RFC. Estas entradas hay que juntarlas y hacer la preparación para el kick off. Por ejemplo, ponerle que el proyecto es un taller literario en línea. Hay que hacer una serie de pasos para que esté todo lo que necesitamos para la reunión kick off de todo el mundo. Hay que juntar todas las entradas, la documentación del cliente, las conversaciones, hay que ver el sitio anterior, y hay que entender bien el contexto del negocio. Hay que crear un texto que se llama la visión o por lo menos no es obligatorio ningún artefacto, pero por lo menos tener una visión como punto de partida para todos. ¿Qué tiene que incluir esa visión? Tiene que detectar los puntos de dolor experimentados por los usuarios que están creando una necesidad para hacer este proyecto. Hay que listar todas las alternativas arquitectónicas, los distintos frameworks que hay que tener una visión de todo, y también hay que buscar a ver si hay algunas restricciones importantes de seguridad militar, el proyecto, por ejemplo, no puede caer porque va a haber pérdida de vida, que existe. En PDVSA, por ejemplo, el flujo del petróleo, no puede caer. Esa es una restricción muy grande. ¿Cómo lo haces? Hay que tomarlo en cuenta. Después hay que pensar, hay que elegir el equipo, hay que ver cómo provisionar al equipo para que empiezan, y hay que decidir si se va a hacer un prototipo. Acá básicamente quiero hablar sobre el dueño del producto, que tiene que ser alguien del cliente, tiene que definir mercado, problema y producto. Ese es el triángulo básico de Lean, y es el triángulo de cualquier startup que va a tener éxito. Y también de un proyecto. Tiene que existir un conjunto de personas que efectivamente tienen un problema y que es un problema que duele tanto que van a pagar para un producto. O sea, tiene que haber un producto que va a ser una solución que soluciona un problema para un conjunto de personas. Y hay que validar los tres. El problema se puede validar sin hacer una línea de código. Muchos startup voy a ser millonario voy a ser la plancha magnética. Se usa la plancha y se pone sobre la pared. Magnéticamente. Sobre cualquier pared. Voy a ser millonario. Vos no sabes si realmente es un punto de dolor que la gente realmente tiene esa necesidad. Y eso se puede salir del edificio y averiguar si realmente es un problema. Eso es importante. El mercado también. Porque se va y se entrevista. ¿A vos te viene bien una plancha magnética? Nos ahorramos un montón de trabajo. Y hay un ejemplo no me acuerdo Amazon está empezando a entregar comida a pedidos de supermercados en algunas ciudades. Hace 10 años creo que era una empresa hizo una inversión de millones y millones de dólares. Compró un flete de camiones porque estaba seguro por no analizar bien qué sector del mercado y qué tipo de personas realmente quería eso. Fracasó totalmente. Porque no hizo validación del mercado problema y producto. Esa es la cuestión. Hay que ver una lista de soluciones existentes. Por ejemplo, entrevistar a alguna gente que tiene ese problema y dice cómo se está solucionando algo. El taller literario se hace con correo. Y la verdad que nunca pude encontrar ningún poema, nada. una cosa así. Hay que juntar el equipo para preparar la visión. Ahora Esto acá es una plantilla del vision. Hay dos referencias, dos libros que son muy buenos. Esto no voy a repetir porque es una definición. Están con los slides. Que es mercado, la validación del mercado, problema. Y escribir lo que se llama una declaración del problema. Específica, objetivizar lo que es realmente. Estamos yendo muy lento. Un segundo. Vamos a ver algo del Team Kickoff rápidamente. El Team Kickoff, cada sprint tiene un kickoff. Todo el mundo participa. Los expertos del dominio se invitan. Y podría durar lo que tiene que durar para hacer todo. Esto acá es clave. En el Kickoff, ya hablamos de los problemas. Los problemas se toman y se objetivizan y se analizan como presupuestos. Conscientes e inconscientes que la gente tiene. Y con eso se hace una hipótesis. Después se hace un diseño colaborativo. Tipo en pisarón blanco, todos juntos. Y eso es lo que habíamos visto en la lectura que hicimos antes. En base a tener una hipótesis concreta. Nosotros creemos que si construimos tal producto para tal grupo de gente, que las ventas van a subir. Y vamos a saber cuando concretamente vemos un crecimiento en la venta. Esa es la hipótesis. Y esas hipótesis, una vez que todo el mundo ha hecho brainstorming sobre el diseño que puede ser. Cada uno hace un diseño y se comparte, se critica entre sí. O se hace en un pizarrón, se saca fotos. Y ya tenemos una lista de hipótesis que describe el proyecto. Estamos listos para tomar cada hipótesis y hacer uno más user stories en la próxima reunión. Y estamos listos para definir el producto mínimo viable que es no el proyecto final, sino el producto mínimo viable es la cantidad mínima del trabajo que podemos hacer para confirmar la lista de hipótesis. En un sprint podríamos elegir algunas hipótesis y podemos decidir qué user stories hacemos para hacer el mínimo de trabajo para que haya algo que está corriendo que se muestra al usuario rapidito y se recibe una retroalimentación sobre eso. Esto es el núcleo de todo. Es la liberación mínima del producto capaz de testear las hipótesis. Una vez que se define eso en la reunión de planificación también con la presencia de todo el mundo se define el backlog de los user stories. Hay un montón de detalles acá. Hay una plantilla de cuando estás analizando los problemas. Estos problemas se deberían interrumpir tal vez la reunión de Kiko y por dos días se va afuera y se busca usuarios actuales del sistema y se dice ¿es verdad que esto es un problema para vos? Decime cuáles son los problemas del equipo. Decime algo que te molesta del sistema. ¿Es verdad que te molesta esto? No, no, esto no me molesta. Lo que me molesta es que es lento. Si escuchas un montón de gente quejando se valide el problema y no escribiste una línea de código. Y eso es importante que se haga. Después tenemos la hipótesis. Esto es un ejemplo de una hipótesis. Nosotros creemos que crear un sistema de comunicación eficaz muy fuerte entre los recruiters y los empleadores vamos a lograr un éxito más grande y incrementar la satisfacción del producto. Vamos a saber que eso es verdad. Cuando nosotros cuando vemos un aumento en la cantidad de respuestas de gente buscando empleo y vemos que aumenta la cantidad de respuestas a los recruiters y también un aumento numérico en la cantidad de mensajes. Esto es una cosa muy importante. No es suficiente hacer el testeo y todo eso y crear el software. sino que nosotros no nos interesan entregas sino que nos interesan resultados de valor. ¿Sabes por qué? Porque los clientes o un representante es un miembro del equipo. Es una fantasía muchas veces esto. Es muy difícil. Pero si puede ser quiere decir que estamos trabajando en el equipo para lograr valor garantizado para el cliente y por lo menos tratar de hacerlo. Es muy difícil. Muchas veces es imposible que el cliente siquiera participe porque dice que no tiene tiempo. Hay que tratar de decir que cuanto más retroalimentación hay mejor va a ser. Una cosa muy importante lo que vamos a hacer ahora quiero mostrar como parte de los devops porque hasta ahora hemos hablado mucho del proceso del diseño Hay una cuestión de personas para identificar bien las personas. Identificar el mercado es esto. Nada más. Ni menos. Qué perfil tiene el otro. Una vez hay que hacer un brainstorming de features que van a ser los temas. Los features son vamos a hacer un landing page vamos a hacer un listado vamos a hacer una sección para empleadores o lo que sea. Estos son features que van a ser dos o tres corridas o sprints si no están usando Canva. En Drupal para poder hacer esto hay que seguir lo que se ha hecho en las otras charlas hay que lograr todo en código. Yo tengo un video que explica eso. El video es un poco largo pero el video tiene dos partes. Uno es un playbook al lado de devops que yo dije que es otra base material para esto está disponible en github lo he puesto y consta de dos partes consta de consta de a ver está en el video perdón está en github github.com barra durable drupal y tiene un repositorio que es básicamente un playbook de Vagrant y después tiene un distro de Drupal que yo hice que tiene un montón de módulos y básicamente este video lo que muestra y lo voy a poner en link en la página el video muestra que si vos instalas vagrant y algún vm que vagrant puede usar y instalas ansible entonces vos haces un hit clone de este repositorio y haces un vagrant up y ya tienes un Drupal corriendo. entonces vamos a ver no sé dónde está mi cursor ahí está no no sé qué está pasando no puedo moverlo no sé por qué esto es el repositorio de Drupal y después está mostrando cómo es el distro tiene la traducción en español y no se puede instalar en inglés o en español. Acá ya estamos con el playbook perdón, ese es el distro. El distro tiene un montón de dependencias de módulos en el punto info del perfil con lo cual estos módulos se van a habilitar cuando se instala. en el distro ese perfil fue creado por un módulo que se incluye en el distro. Ahora vamos a mostrar el playbook muy sencillo que tiene instrucciones de cómo correrlo y esto es para en un laptop o en un servidor. Si vos tenés un servidor que va a provisionar otros lo instalas ahí. Si no lo puedes instalar en cualquier laptop. Y esto tiene todas las indicaciones. Y después va a correr en un IP. Este video va un poco lento. No sé si vamos a poder ver todo. Pero básicamente se hace un clon de este repo se hace git clone y el nombre del distro. Justamente acá se copia la url del clon. Git clone y eso. Y después cuando baja lo único que tienes que hacer es vagrant app y ya tienes el drupal instalado. La única tarea ahí es editar el etc host de tu máquina y le pones algún alias y lo puedes correr en tu browser directamente. Si todo el equipo, diseñadores, todos, tiene esto y hacen commits y todo. Ahí está haciendo el git clone. Mientras esto ocurre, vamos a hacer preguntas porque no hay tiempo para presentar más. Pero los slides van a estar disponibles y el video también. espero que ayuda. Trato de compartir un método que es posible para ayudarnos. Se bajó, se creó el repo localmente en el laptop y después se va a hacer vagrant app y en 5 minutos ya tenés el grupo corriendo. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Funciona con equipos distribuidos esto? Con equipos distribuidos porque la sensación que me dio a mí es que estaban todos sentados en la misma mesa tomando café. excelente pregunta. El libro funciona con distribuidos, pero hay técnicas que hay que usar. Hay que tener hay que usar algo como hang up donde todo el mundo se ve y utilizar por ejemplo ponerle que todo el mundo va a hacer un diseñito. Eso hay que tratar de compartirlo con un método. A veces se hace y se sube a Google Docs y se mira todo junto. Está explicado en ese libro. Es mejor cara a cara pero se puede usar para distribuido. Justamente. ¿Alguna otra pregunta? Acá ya se bajó todo. El Ubuntu y todo que ya estaba en la máquina y ahora está corriendo el playbook. El Ansible lo que hace es que agarra la imagen del Ubuntu o de lo que sea, lo que está especificado, lo botella y ya está corriendo. Después lo que va a hacer es empezar a hacer una serie de tareas. Y las tareas son bajar dependencias de LAMP, instalar LAMP, bajar Trash y después crear una base de datos, crear un virtual host e instalar el Drupal y después configurar los permisos del directorio para que ya está listo y lo deje corriendo. El IP. Vos editas eso y pones el IP que quieras. Y esto es el playbook que invoca y el playbook que está en el subdirectorio provisioning, hace todas las cosas que yo mencioné recién. Yo trato usar LAMP todas las veces que puedo. Muy pocas veces. Los principales problemas que he encontrado para aplicar estas metodologías son que no es para cualquier desarrollador, no es para cualquier desarrollador, para cualquier programador y tampoco es para cualquier cliente. Tener que vender a un cliente la metodología LAMP, que va a participar, que primero vamos a empezar a hacer un plan, a planes chiquitos, etc. A veces no es nada fácil. Sobre todo cuando le dicen necesito una cotización ahora, si no pierdes el contrato. Esa cotización debe tener un plan detallado a un año de qué es lo que vas a hacer. Y después se firma un contrato con respecto a ese plan. Y si no lo hago, no tengo el contrato. Entonces, ahí las cosas empiezan mal. Y luego en los desarrolladores, que yo no controlo, por ejemplo, de por sí son difíciles de encontrar los desarrolladores que puedan hacer LAMP. Pero los que yo no controlo, los que son con integración de otras empresas, etc., definitivamente no van a seguir LAMP, no lo van a comprar. Entonces, ¿qué haces en ese momento? Yo tuve una experiencia. En principio, cuanto más cercano llegamos, mejor va a ser el producto. Es tan sencillo como eso. Entonces, se intenta. Dos, hay que crear un clima y una cultura, como se ha explicado en las otras charlas, propicio al trabajo en equipo. No es fácil, pero cuando la empresa hace una campaña para cambiar el clima, se supone que se pueda. Ayer en la charla, en tu charla, explicaste un camino difícil, dificilísimo, que se comience de a poco con lo que se pueda. Por ahí se hace el DevOps primero, ven algo eficaz. Después, sería mejor que el diseñador venga a la reunión, o contratamos, dos semanas no, que queda más. Se va evolucionando hacia eso. Yo tuve un proyecto con un ONG en Oakland, hice tres reuniones donde expliqué que va a ser lean, que va a ser así, y todo. Con mucho entusiasmo lo tomaron. Empezamos a trabajar bien, y remoto también. Era remoto. Hacíamos reuniones día por medio, compartiendo todo el trabajo. Hicieron un análisis de sus contenidos, qué estructura, qué sistema van a hacer. Después, en la próxima reunión, en el hangout, no estaba la diseñadora. Yo dije, ¿dónde está la enferma? No, no, está haciendo el diseño. Efectivamente, hizo todo un diseño que no pude interrumpir porque uno no tiene, quién soy yo. Dije, eso no es lo que decíamos, porque si hubiéramos hecho de a poco, iterativo, con dibujito, va a ser mejor. Y efectivamente, tuvimos que tirar la mitad de su trabajo. Pero logré eso. Logré evitar donde yo tuve que poner el pixel perfect design. Yo logré que no tuve que hacerlo. Que realmente seguimos trabajando bien. La realidad es la realidad. Se logra como se puede, es una buena pregunta. Pero si no se hace, el índice de fracaso es muy alto y la productividad es muy baja. Así que con el tiempo, con los fracasos, con los problemas, se sigue el ejemplo ahí. En forma realista, se trata de convencer con paciencia en la empresa o cambiar a otra empresa. lo que yo creo de la experiencia es que si un cliente te exige un plan a un año, por ahí no es tu cliente. Si vos querés ser ágil, o querés ser lean, no es tu cliente. Claramente no es tu cliente. Si un programador no se adapta, no es tu programador. Esas cosas son solucionables, diciéndole no te cotizo. Yo de esta forma no puedo trabajar. El proyecto no va a salir bien. Te juro que no va a salir bien. Waterfall no va a salir bien. No vamos a cumplir. No va a ser lo que vos querés el proyecto. Una manera es correrse. Eso tiene sus riesgos. Porque uno tiene una empresa y a veces... Pero son riesgos tomables y que en mi experiencia personal funcionan. Tomás el riesgo y decís no, algunos clientes terminan dándose vueltas y diciendo, bueno, vamos a hacerlo como está diciendo. Y otros te dicen, otros buscan otro proveedor. Y no está mal. Así es la vida, me parece. Los gobiernos y lean no es una cosa que se lleven. Sin embargo, son buenos contratos. Yo no me gustaría tirarlos. Referente a ese mismo punto, un enfoque es que, yo le digo a los clientes, si usted quiere trabajar de esta manera, nosotros no podemos por la ambigüedad de los requerimientos. O porque no podemos definir exactamente qué es lo que queremos hacer en el tiempo. Le decimos, yo tengo una empresa partner, para darles un ejemplo, y les digo, que al menos ayuda a minimizar el riesgo, unos requerimientos ya más detallados y no tan generales. Y la otra opción que les doy es, cómprenme en bolsas de horas. Y alrededor de eso les trabajo. Entonces, se trabaja, y obviamente hay un proceso donde se va a tener que hacer análisis, donde se va a tener que explorar mejor eso, y luego se entra a una etapa de desarrollo. Pero es la única manera, porque lo que tú dices, hay un riesgo implícito, hay mucha ambigüedad, y al final, posiblemente, el proyecto no va a ser exitoso. Un segundo. Está editando el ETC Host. Gracias. Mi pregunta sería, bueno, sí, por supuesto, estamos predicando al convertido, entre todos nosotros. Si estoy de acuerdo con Lina, estoy de acuerdo con Agil, pero pronto hay un contratote, con estas condiciones, eso es lo que tienes que hacer, después cómo operas a través de eso. Un comentario para el otro lado. Un comentario para el otro lado. El cliente es una cosa, tenemos que manejarlo. Cada uno lo logra, pero hay clientes que no se pueden manejar. Pero tu equipo, tú lo construyes. Yo soy el líder de equipo, trabajamos con varias personas remotas, en lugares donde nos imaginan Sri Lanka, Cuba, y consideramos que todos somos iguales, hacemos charlas, hacemos conversaciones de grupo, compartimos experiencias, y lo que tenemos es un nivel cada vez más arriba. Y logramos cosas como lo que tenemos ahora, por acá está Juan, que trabajó con nosotros remoto mucho tiempo, y se encariñó con el equipo, y vino a trabajar con nosotros. Entonces tú construyes tu equipo, y hay que llevarlo al nivel que necesitamos. En mi experiencia, lo que hacemos es que tu equipo tiene que estar bien convertido a la filosofía. Y creo que, yo concuerdo contigo, que a veces no es tan fácil decirle no a un cliente cuando tienes que cumplir un payroll. Para tu gente y tienes que vender. En mi experiencia, lo que he hecho es, es construir un lean, dentro de un esquema del cliente. Entonces el cliente, es más, en Nueva York hay un término que le ocupan, que ahorita no me acuerdo. Pero es, con el cliente le manejas un poco waterfall, e internamente le manejas 100% lean. Acá, se va a hacer un feature, como ejemplo de todo en código. Se va a cambiar el theme, se va a cambiar el nombre del sitio, se va a hacer un feature, y se va a grabar el feature, en el video. Luego, se va a habilitar el módulo feature que se ha hecho. Luego se va a hacer cambios, y luego con Rush, se va a revertir. O sea, cuando se hace cambio, queda en la base de datos. Se va con Rush, a insistir, que no se dé bolilla, que no preste atención Drupal, a la base de datos, sino que preste atención al código, y se comprueba que una vez que hacemos eso, con un feature revert, de ese feature, cambia la característica. Con el cliente le manejas el mismo esquema, digamos, si es del gobierno, no puede salirte del esquema de ellos, de un presupuesto. Y lo que haces es, muy hábilmente, o políticamente, empiezas a vender el concepto, a uno o dos personas, que son los líderes del equipo, que están adentro. Y empiezas a negociar, un poco, el concepto de Lean, basado en tus intereses, del Minimum Viable Productal Spring. Entonces tú le dices, creemos que según nuestro equipo, vamos a alcanzar a hacer esto, que está dentro de tu esquema, aquí tenemos una reunión, quiero que revises, pero si no alcanzamos, y tú te das cuenta que necesites algo más, o algo tiene prioridad, lo conversamos, y vamos cambiando el esquema. Dentro de eso vas creando tu propio Lean, con el cliente, y sinceramente, dos o tres clientes nuestros, los hemos cambiado la mentalidad, al final, terminan siendo 100% Lean, y terminan botando, features que no, ellos le vieron que no era posible, que no era valioso. La consulta, ¿cómo haces el momento de presupuestar? Porque en ese momento, la persona te pide definiciones de waterfall, que le entregues un plan de trabajo, de proyecto, y encima tienes que cotizar algo que no está definido. La psicológica, le haces, los entregables no los haces tan exactos, los haces tan vivos. Y le dices, desde un inicio, que miren, el software moderno, requiere un poco de apertura de ustedes, y crean o no, la gente se abre, y le explicas por qué la prioridad. Mire, si usted va a poner 40 horas de construcción de este feature, y después nadie usa, no le sirve de nada, pasa mucho. Si vas con esa mentalidad, el cliente dice, la cotización inicial, tú no le das los detalles que te pide algo, así te pidan los más detalles, no le des, simplemente déjalo ambiguo, déjalo suficientemente ambiguo, pero suficientemente creíble para ganar el contrato, si no, no dan. Es un arte, pero esa es la forma, en mi experiencia, como lo he logrado. ¿Hay otra charla acá? ¿Hay alguien acá que está listo para empezar su charla? No, es un break. Pido perdón por haber puesto demasiado material, no organizado con el tiempo, pero realmente quería compartir todo esto, y me alegro de la discusión que se suscitó, y la conclusión que hacemos, como dijo Sebastián ayer, es una revolución industrial realmente. Por supuesto, se trata de cambios dolorosos y profundos en las empresas y las organizaciones que hacen esto, pero es necesario, con Drupal especialmente, si nos ponemos sobre las patas de dar cabida al Lean UX, y dar cabida al Lean DevOps, que realmente ahorramos tiempo y ganamos eficacia con la automatización, y mejoramos el testeo, automatizamos, no hemos hablado de las cosas que se habló ayer, continuous build, continuous integration, y todo eso, pero es vasto, me parece que puede ser que vimos un vistazo de todo esto. espero que haya servido para eso. Gracias.